todo manual he bajado un poquito esto acá vamos a ver es randy me pregunto lo que se fijara hoy adriano le enviaste la solicitud a randy bueno estamos en el estadio de adrián está defendiendo y nosotros vamos a atacar vamos a ver se prepara el piche para su lanzamiento primero extract 0 bola un poquito flojo lo veo mío como que no quieren reaccionar vamos a ver que lo que entro que aquí abanica entonces trae 0 bola uy no mate la pela uy tremendo batazo el dinero derecho cual cual espérate espérate tengo que chequear su mensaje al paso espérate espérate voy a chequear su mensajito el paso randy paver primera bola 0 extract señores los astros de houston vencer los padres vamos a ver la panica y no encuentra la bola primera extract señores y concentración total chicos y chicas y vamos a ver llegar a segunda llegar a segunda no uy me confié me confié me confié me confié ese es el problema mío ese es el problema mío me confío demasiado y pienso que el corredor con la velocidad que tiene puede llegar a segunda y ahí me fusilan me fusilan me fusilan muchachos de una abanica abanica vamos a ver no bate de fao para la concentración toma fofo b12 y abanica y abanica se lo llevaron por la vía del ponche buenísima por parte de adrián mientras tanto vamos bueno no me da chance de leer los mensajes acá mientras tanto yo quiero que adrián si ya va a querer ganar este juego para tirar la decisiva tirar la decisiva ahorita 2 strike 0 bola y le tiramos engañarlo y se va a ir de boca tú supiste wow uepa uepa la batió la batió la batió la batió la batió la rey está bajita aquí estoy viendo que le gusta esa bolita así tú supiste fue a la ponemos aquí le tiramos vex tú supiste fue a abanica y no encuentra la bola a tuve randy hoy no se duerme dice randy vamos a la posición a de nuevo aquí en la esquinita de arriba le marcábamos le tiramos vamos a ver buena a cero bola cero a cero estamos en la casa de los astros ellos quieren defender su casa tengo retraso tengo retraso se me está como como la guiando como retraso porque no vi en qué momento él me hizo swing lo bueno que fue de fao uy no bate de fao para la concentración toma fofo b12 antes de hacer el aire vamos a engañarlo la bola pega pero cae detrás buenísima de cual piche de cual piche randy de cual piche yo me saqué una horita fue con la vaina diaria esa que dan me di en un pinche de 113 legendario creo yo algo así no sé y comencé a subir te comencé a subir a todos los jugadores buenos buen batazo buen batazo no bate de fao a tus reparaciones de bombita de agua con reparaciones santiago vamos a aplicársela por ahí uy no bate de fao para la concentración toma fofo b12 vamos a tirársela aquí abajito a concha le tiene buena suerte con esa prueba aplicación igual que el lado de primera van poncharle nuevo tú supiste fue abanica y no encuentra la bola buenísima vaya dejando su lado señores vayan a su lado chicos y chicas pues pata hermosa esa niña o esto no está si juniors vamos a ver qué tal le va tati juniors se prepara el piche una bola se les trae estamos la bola buena vamos a ver esto estoy seguro que va está ubicada por aquí a paso de rolle por primera base señores y le cogen agua en la línea 43 de 116 te tocó uno tipo tú sí está bien tú sí está bien a ver jorron jorron se viene jorron se viene jorron se viene jorron se viene jorron vamos se viene jorron vamos 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 por aquí voy atrás la captura señores yo pensaba que era jorron me salió en 16 bola lenta de 80 el mío no me fijé muy bien porque yo reclamo los premios rapidísimo y no comienzo a leer tengo que detenerme ahorita ahorita más tarde a leer a ver todo lo tributo de él soy ese swing que pasó yo estoy malo de la gripe no los ojos que pasó uy batazo de fly señora ya jardín central para tranquilito buena vamos a hacer eso el mote de buena de justo pero de parte de parte de parte de parte para allá me puse de los mensajes y le va a tirar una bola y buenísima para el jorron está muy no parte de fao este juego está patrocinado por nuestros suscriptores randy adrián y acá ni este traición 0 2 amarilla se lo llevaron por la vía del ponche tiene que tener a alguien aquí que me lea los mensajes me vaya diciendo que porque no me ha de chance de pichar porque se me va el tiempo y poder leer los mensajes yo tengo que leerlo de ella cuando va a hacer un cambio o le hago el gusto que va a hacer un cambio de piche buen batazo que pica deje y señores en dirección a jardín izquierdo se queda con la bola en el guante agarrándola bien para ver si la puede tirar ah te voy a poner como moderador si me costará mañana mañana me tira por instagram me tira por instagram vamos vamos a intentar que dejarle por tercera para ver si hacemos doble matanza se viene doble matanza se viene doble matanza no 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 esta es verdad que ahora si me la va a hacer a mí estoy confiando demasiado con ellos me la estoy confiando fácilmente la saca pero no mire 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 será que un ponche me la voy a ponchar hasta habita tati no ponchándose sabe mirar la debilidad de esta bola mira tu supite esa es la debilidad de con ya no agarra la matriz a la alta y ya que no cogió el cambio tu supite fue ahí de boca se va de boca y abarica y no encuentra la ola a eso que le sale un bate de bueno que tú me está diciendo yo que ahora si no aprovecha para ver los mensajitos que me ha tirado por acá ya pues lo cambio de una vez tengo que jugar batalla por turno yo también yo no juego casi mente nada ok una bola se lo están señor estamos echando una revancha con adrián aquí tenemos dos juegos ganados cero perdido no tres juegos ganado y un perdido velazón uy tremendo batalla señores por la captura y tras la captura tranquilito es adriano central buenísima esos jugadores también posicionados randy está duro que adrián adrián disculpa randy adrián está duro bueno buena 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 ui batazo de fly señores flycito que estamos dando ahí mismo la capturan señores ah pues yo no sabía eso yo tengo que jugar abanica señores se vio casi casi en contacto casi casi se viene jorron señores bueno con este no con este un rollingcito quizás buena 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 y luego un batazo de playa y señoras al dicen también derecho la captura de a o no vamos igualito señores cero a cero randy será en pateta aunque adrián está bateando bien hoy adrián está bateando muy bien uy abanica gracias encima para arribita ah pues eso es la que le gusta flycito ahí a tercera base tranquilito la captura de a o que está pasando con estos dispositivos que están como frisada no se ve el juego bien van tirársela ahí en la inquinita smith activo smith vamos smith smith sigue tu sigue randy después va tu smith smith y hacemos un circuito ahí le está gustando bate esa bola que viene por ahí esa zona que le dan duro es que era tocarla que era tocarla que era tocarla que era tocarla lo ponemos a tocar en mente a nadie uy un batallito de fly ahí hay señores dos está aquí uno tranquilito controlando la zona en el noveno en el noveno estamos cerrando el noveno me parece si estamos cerrando el noveno inning vamos ahí un flycito al catcher no y vamos vamos la antinaleta que está con la que se ahoga y se ha jugado con esa main uy y créeme de nuevo mire 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 te creo que funciona verá y supiste fue bateado esa juego con ese oro la bola y no encuentra la bola buenísima a cambio a ley cambia el internet a ese celular es por eso que no se ve bien te dando cuenta batazo de fly señores que va a él el centro físico yo dejé el señor entonces fue de centro físico allá o se fue a los yores top espérate espérate ahí ya ya vamos se prepara el pitcher para su lanzamiento uy esa era la de esa cara señores señores se viene jorron se viene jorron se viene jorron se viene jorron tremendo batazo que vaya a traer la captura señor el centro físico y uno duro viene entrando randy y me invita a la vez ahora sí señores se viene jorron se viene jorron vamos tremendo batazo que pica de gil señores allá atrás no 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 llegó de ser yo casi lo devuelvo por casi lo devuelvo mi hermano señores tú no estás y juniors a mí también me mando solicitud pero yo lo tenía ya agregado se viene con ron señores se viene romparte y uno siempre la saca no bate de fao tómate la pela uy abanica como bien hacerle swing a esa bola lejísima para allá no queda atrasado no abanica parón por la vía del ponche dices me que va a mí pero hasta el momento este juego va que da empate 0 a 0 señores ya va cerrando el décimo inning al menos que él me dé un horror ahí va señores hay de no centrar la controla tranquilito para el primer auto de la entrada cerrando el décimo inning muchas gracias a personas que están activo 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 viendo esta transmisión de béisbol y ves y ves por béisbol 9 está acostumbrada a béisbol 9 esas son las bolas que que no te amérenme de la batería de nuevo mire se aguantará de nuevo tú supiste fue adivinen adivinen fue a la batión vamos con esta adivinen adivinen fue medio un batazo por tercero ahí vamos ahora sí se va aplicar así adivinen 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 a lo que dio esa bola se lo llevaron por la vía del ponche vamos a ver vamos a ver vamos llevando lo vamos llevando si no me batea la primera señora no me batea la segunda ni la tercera él tiene que obligaba a ti a la primera así mismo un flycito aquí que la captura y tremenda jugada señores hay dinero central que duro empate mira está tan lamentando tan lamentado porque empate quedó empate cero a cero buena por parte de adrián se suscriptor que está activo con nosotros ese juego lo va a subir sí que sí sí que sí que lo voy a subir